¡Hola familia! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a otro nuevo videíto más! Este día, como ustedes saben, como es una tradición, cuando se inician las fiestas patronales, se inician con un desfile del correo Nos encontramos aquí en Sonzacate, chicos, porque pues ustedes saben, ¿verdad? ¡Qué bonito El Salvador! Ustedes donde sea que vayan, todo el año hay fiesta en El Salvador, chicos, así que no se vayan a perder de este video Y si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este hermano canal y dan otro video Antes de que ya nos vayamos a ver todo este bello recorrido del correo, quiero mandarle un saludo a un amigo que me dijo Stephanie, quiero que me saludes en un próximo video, así que un saludito para Gusanito, gracias por siempre el apoyo que nos brinden Y si usted pues quiere un saludo en un próximo video, pues déjenos comentarios y ahí les vamos a estar mandando sus saludos Como siempre, venimos a tiempo, porque como dicen, va a salir a las 2 de la tarde y nosotros vamos viniendo casi casi a las 3 de la tarde Así que venimos a tiempo, ahora va a salir de la principal calle de aquí de La Cedan, chicos, vamos a ver cuántas bandas, qué es lo que viene el día de ahora Miradlo, ven, no me va a caer la cabeza La sala, pues, la sala Eso, cosa seria, bachelet Eso, no es cosa seria el chele, ya se la iba a tirar así, vamos Vaya, miren, como tradición, ustedes saben, después que siempre vienen carrozas, viene publicidad también Como metiéndoles pan al suave, vamos Vaya, miren, ahí vienen las reinas Reina del correo y reina de las fiestas patronales, chicos Vaya, miren qué bonitas Qué lindas, salud Mira, qué bonita, no pueden faltar las carrozas, poniendo vicini Ay, mira, a ver, de la Romero albergue Ay, miren, ay, no, yo voy a sacar a la pielito para que salgan las bandas Ay, miren, por si ustedes no habían visto las bandas de los pequeñines, aquí se los tenemos Eso sí, no se los había mostrado, miren, esto es nuevo para el canal De poderles mostrar cuando sus hijos, más de alguno, el padre de familia, Balvin, sacó a sus hijos en la banda, va Esta otra reina, o Miss, es Miss Saludos De la Universidad Andrés Bello Tenemos otro centro escolar Sí, eso está bien bonito La verdad, en ningún correo había, bueno, pues sí, ya pasó el 15 y toda esa onda, va Pero nunca, primera vez que vemos desfilar a los chiquitines en un correo Y bonito, la verdad, bien bonito Mira, qué linda Ay, qué bueno, me quieres dar una niña, Luis Pongan todos en el chat, F, por Luisito, que no le da la niña al Estefany Vaya, miren Qué bonita se ve la chiquitina Ay, sí, miren Yo me emociono, bicho Vaya, miren, allá están los chiquitines, allá atrás Tocando ahí su equipo, mirad Sí, está el ambiente ahorita, bueno, ahorita estamos cabal cabal en la colonia, ¿cómo me llamo? Ya me olvido Con la colonia Sedan, chicos, se puede ver que está bastante lleno, ahí vienen otros centros, jodan que también me lo dijeran en los comentarios, que si no había grabado a la Romero Albergue, Así que ahorita se los vamos a enseñar Está bastante lleno, como siempre, va, que se llenan bastante Ahorita va empezando, chicos, porque el recorrido es agrandecito, va, ¿no? Porque tenemos que ir hasta el sauce, porque sube el sauce, va, y entonces vamos a caminar por allá Y eso de que, pues, está nublado, se siente bastante calor, ya me cansé, jajaja Como está todo esto de lleno y eso que, vamos, va iniciando lo que es el correo De ahí poco a poco que vayamos subiendo, vamos sirviendo a más cantidad de gente Esto es una locura, chicos, venir a ver los correos, venir a recoger dulces Dependiendo de cada lugar que te pueden tirar una pichinguita o algo No sé, que te tiren bien desde a uno también, va, jajaja Mire cómo están, hola Este es mi otro grupo ¿Cuál? ¿Ella? ¿De dónde? Del Instituto Nacional Técnico de Jujutla Ah, de Acajutla De Jujutla, perdón De Jujutla Es de Acajutla Sí, hombre Vaya, mira, ahí viene la chica de Jujutla Vaya, mira, es el mismo que ensaya la del Diver Que bonita está Bonita Bonita Vaya, mirame Mira, qué bonita Vaya, mirada, está de Jujutla, vienen, mira a ver Luisini Mira, mira el bicho con la coquita, hijo Ja, 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 ja Eso, miradlo, ve Con todo, chele Va, miren, estos son los instrumentos de la banda Aquí tenemos al Centro Escolar del Sauce, chicos Para las personas que por ahí me estaban diciendo De que si no habíamos grabado aquí son Zacate, bicho Aquí está el Centro Escolar del Sauce Y ya está, ya está, ya, ya está Ahí está, ya está, ya, ya está Y ya está, ya está, ya está, ya está La Escuchara ¡Gracias! 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 El traje esta bien bonito blanquito, con un rosado bien bonito me gusta el traje que llaman 6 con todo ahí estas son de salsa así que para los que no vieron los de Sonzacate, si ustedes son de Sonzacate, pues siempre déjenos en los comentarios, si es Stephanie, yo estoy en el Tauce, si estoy en la Chocobanano, bueno en la misma, no, es otra va, en la Chocobanano, así le dicen, a la Romero Albergue, así que pues déjenos siempre en los comentarios. Ay mira el de la película, como es que se llama, ay Dios, que bonito, esta es la reina de qué voz, no sé de qué será, fíjate, la de Sonzacate, el carnaval de Sonzacate, no hombre, esta va a venir bueno, miradlo, esta, este tiene un dulce de Chile, déjame dulce, muchachas, déjame dulce, gracias, qué chula, vaya, mirad, ahí está una, hasta con voladito de confeti, viene, miradme, no hombre, la basura, hay que llevarse a la para la casa, es la basura, miradme, pues si es parte del show, gente, no vayan a clavar, a decir, ay no, Stephanie, tanta basura, no, después viene el camión de la basura, barré, ahorita viene lo que es la, el centro escolar de autor Humberto Romero Albergue, chicos, así que para que los que no vieron el 15 de septiembre, pues ahora aquí las tenemos, bueno chicos, miren aquí están las lindas cachipotitas de la Romero Albergue, ahí estudiamos nosotros, va Luisini, pero son los domingos, eso, pero sacamos el estudio, sacrificadamente, miren que bonitas, es bonito el peinado, mira que sí, mira Al, lo ven, miren como están aquí en la calle principal, hay bastante gente, y eso que no hemos subido, hola, gusto de verlos, vaya, miren, eso que vamos a caminar más para arriba, y van a ver ustedes como está el ambiente ahorita bonito de aquí de Sonsacate, porque toda la gente, obvio, nosotros también, va, nos gusta venir a ver los correos, pasarla súper bien, así que no se vayan a perder de los videos que vamos a estar subiendo de aquí de Sonsacate, porque se viene, ya me iba a caer el tapón en la cara, miren, así que viene bastante contenido para ustedes chicos, ya empiezan a tirar más dulces, mira los niños como es arbolosa, nosotros hemos juntado un montón de dulces, verdad, de puro correo, miren, ve, mira el dicho, pidiéndole dulces a la bicha, ay, acá está, uno le tiraron, miren, ahorita vamos ya para Sonsacate, hoy sí, miren, cada vez esto está más lleno, la verdad, donde sale tanta gente, es que eso sí que se revienta, mira, ay no, siento que van a meter el tren de las patas y me voy a caer, mira, bonita tarde chicos, lo bueno, esperemos que no vaya a llover, la verdad, porque no me quiero mojar ahora, no vaya a la monstru nets, lo abasteceros para ahi, las patas y todo o menos, miren, que no muchas hablan. Como las está grabando allá arriba, verdad, y cuando venían nos estaban bailando y ya cuando venimos ya no las alcanzamos. Esto todavía falta, mucha coreografía por bailar, va comenzando, entonces pues ya no llegamos a tiempo, pero en el lado otro así estamos pendientes para que ustedes puedan tener un buen contenido y disfrutarlo, la verdad. ¿Ya estamos ni comprando? No, es que fíjense que como nosotros ya dejamos la coquita va, entonces vamos a echarnos un rico fresquito de tamarito guache a tan solo 25 centavos el fresquito para refrescarnos porque si no voy a caer desmayada, va, va. El de jamal ya está rico. ¿Quieres probar? Ahí está, miren, ahí están los paldecitos. Este es como más acidito va, casi no te da mucha sed pero están bien ricos. Ahorita que está haciendo calorcito, esto cae de lujo. Está topado, lleno, a ver si logramos agarrar las cachas y para bailar, va, vamos, nos vamos a meter de este lado para allá, miren, ni olvidar, ni, porque si no dio guardia no agarramos puestos, porque si está bastante lleno, vos. No, Luis, esto está reventado, ¿cómo la ves? Lleno, lleno. Vaya, yo me puse, miren, fíjense que les quiero comentar de que ahora tengo un emprendedurismo, otra nueva, miren, ando aprendiendo a tomar fotos, bicho. O sea, la cámara y la andamos, va, si me ven con esto no me van a decir, ay, Estefany, quítate eso. Vaya, si ustedes quieren ver las fotos que yo no soy ni profesional, ni soy nada, yo solo ando inventando, bicho. Así que hay una página de Estefany Bluer salvadoreña, me pueden encontrar ahí y en Facebook como Estefany Solorzano, en Instagram, bueno, ahí no la puedo subir, va, sino que como Estefany F-503, así que miren, así que andamos aprendiendo a tomar fotos y si ustedes me quieren, no, y si me quieren enseñar ahí, de gratis, obvio, va. ¡Gracias! Música 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 Tenemos los pocos que vamos subiendo Luis, esto en realidad está, hay está el diablos, llévame, ah no, jajaja, no quiero, jajaja, No, que hierro está Tirando dulce Decirle que te regalen la bandera de Salvador A ver si es cierto Pero míralo y apartate Aquí está la banda Mira como se aloca la gente Mira como les digo anteriormente Que les tiran como Pichingas, están tirando camisitas Pichingas Dulce, nombre de todo Mira Hola Este es Luis Chini Pues si el Luis es Pichingas Mira No hombre Que los dulces se alborotan la gente No, ese no tiene Ay mira Ahora no sé cuál es el banda La que viene ahorita, quiero ver Vamos a ver Luis Chini Ah la Senzuna Pan eh Ey nosotros no le grabamos la Senzuna Pan Aquí viene lo que es la banda de la Senzuna Pan Eso Miren aquí están todos los integrantes de la banda Yo ¡Gracias! 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 Todavía siguen dando chumbimba, siguen más bandas, todavía faltan, esto no ha terminado chicos. Ahorita pues acaban de tener la presentación, lo que es de las Chicas de la Cantor. Y pues vamos a seguir caminando para que ustedes puedan ver el ambiente en esta tarde de aquí de Sonzacate. Pues si usted no vino este año, pues el otro año vengan, va a estar súper bonito. Vienen lo que son los carnavales, ir a las ruedas, las carrozas, o sea que falta un montón de cosas por hacer aquí chicos. Así que espero que ustedes estén disfrutando de este video, porque yo ya me cansé, ya la gordura ya no me deja caminar. ¡Gracias! 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 ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Cuánto te digo yo? ¿Cómo andas? ¿Te sentís calor o andas fresco? Tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Me llega, va! ¡Todo se va por el piscillo, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, huevo! Imagina esos bichos se sacrifican allá adentro. Este es el centro escolar Juan José Solorzano. No, va. Esta no sé de dónde es. Ahí están las chicas cachipurristas. La verdad no sé de dónde son. Pero allá en la banda andan haciendo de perguelos locos. Mira, de... Los brujos. El cipitillo. El cipitillo. ¿Dónde las iguanabas? Andoas del diablo. Allá vienen haciendo techongue. En el Instituto Nacional Técnico Vocacional de Jujutla, chicos. Bien bonito está el traje. Aquí están todas las cachipurristas. Uy, es lejos Jujutla. Está bastante lejos. Hola, hola. Ahí estaban. Ahí participamos una barra. Ahí participamos una barra. Alie 마지막 está uno. Ahí participamos muchas maras. Entonces, al incorrectly aport catáctes con Chris Bragge, donde le musga el revista. Ahí��라고, junto a todos hanubtas. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya casi estamos en la entrada del South Sebao, así que miren qué lleno está aquí en la esquina. ¡Vamos! 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 No sé para qué es. No sé qué es para el hongo de la uña. ¡Vamos! ¡Ay no! Ya me dio risa, qué barbaridad. Así que miren, aquí disfrutando todavía de este... ¡Ey! Está bastante largo. Verdad que está mezclado el año pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Seguimos! ¡Ayuda! 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 ¡Ya te voy a dar! ¡Ay! ¡Aquí ya vamos! Vamos a entrar en lo que es el sauce. Entonces ya no bailaron ellas, sino que van a bailar ya como van como algo atrasado, ¿verdad? Entonces ya los están apurando para poder llegar hacia la otra esquina. Porque así, ahorita van movidas las pichas. Estas son del Salomón, del Izalco, chicos. O sea, es bien Belagantón. Ahora se vino el Salomón. Y las vemos con el traje rosado que se ve bien bonito, la verdad. Con un color bien lindo. ¡Vamos! Aquí andamos a ver los sauces. Ya es lo último, ve. Ya ha estado en la montaña, te haces falta. Ahí pasa la calle. ¿Y te vas para el Izalco? Sí, creo yo. Ajá, ahí está todo esto sin mi tepecto. De eso lo estuve yo, jodiendo. Sí. Una vez ya nos iban a meter un bondillazo porque andábamos invadiendo territorio. Música 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 de repente vemos que empieza a subir carro la gente y cuando venimos caminando me vamos a caminar también la encontramos que puede que la gente ya se acaba duchi ve ya no hay nada y nosotros sentados esperando que subiera más pero la verdad que estuvo bastante bonito la verdad pues me gustó porque casi no había mucha publicidad como normalmente son los correos que te zampan bastante publicidad ahora me gustó porque invitaron bastante bandas que eso lo que más lleva colorido los pequeñines que los vimos primera vez que vemos pequeñines en un correo porque la verdad yo nunca lo había visto a las personas que a veces dice no mire que sucia dejan las calles que no sé qué al final de cada evento pues vienen los que van barriendo ordenando limpiando para que pues la ciudad no se vaya a quedar aquí va a cruzar más que no salve que yo vaya así que ahí están limpiando porque siempre me dicen que sucia dejan las calles que nos queda pero al final pues vienen barriendo vienen limpiando ahorita nos vamos a dirigir hacia el parque porque allá donde baja para que ustedes puedan ver cómo es que está el parque estaba bajando lo que hay huapuya las dos va a mirar y hoy si ya viene bajando lo que es el correo bastante lleno vamos a bajar para abajo chicos porque la bullanga es el que están regalando y la programación que ya la tenemos chicos así que nosotros vamos a enseñarles a bajar el parque llegamos al parque miren que lleno adiós así que miren cómo está de este lado podemos encontrar pues los típicos papas britas elote y que miren cómo está ahorita mi gente hermosa así que hasta aquí llegamos el vídeo de ahora espero les haya gustado bastante que va a quedar desmayada como alguien que me dijo de que le di insolación y cayó desmayado creo que ya me pasó la enfermedad va a vos bueno si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal nos vemos en un próximo vídeo adiós